La familia Yara somos una organización de artistas de la cultura G-Pop. Desde 1996 venimos trabajando a través del rap, el breakdance, el graffiti, los medios audiovisuales, teatro, capoeira, para aportar a las transformaciones positivas que deben tener nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestra Colombia. Basándonos en nuestro trabajo, la experiencia acumulada a través de los años, construimos unas metodologías, la metodología de alto impacto y la metodología rap-debato, desde las cuales aportamos al trabajo psicosocial de los jóvenes, al trabajo psicoemocional, a la construcción de proyectos de vida. Hacemos canciones, construimos murales, hacemos coreografías. No importa si se sabe o no se sabe, lo realmente importante es querer hacerlo. Y eso es la gran venta de la metodología del Trabajo. Cuando salís de un taller, salís reconfortado, motivado, crecido. Y además sabes que sos artista. Y te das cuenta que puedes, desde ese mismo instante, si es la primera vez en la que practicas una disciplina esta, te puedes convertir, además de un excelente artista, en una excelente persona. En el 2011, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, conoció de nuestro trabajo a través de la OIM y creyeron en nosotros. Creyeron que con estas metodologías podíamos aportar a la prevención del reclutamiento infantil en Colombia, podíamos aportar a la transformación de los contextos. Y es desde ahí que empezamos un trabajo mancomunado que aportó a nuestro fortalecimiento. Gracias al Hip Hop, es como una salida. Es la manera de expresar nosotros lo que sentimos. La discriminación, no solo discriminación social. No es que no, que por el color de piel no, sino también que los jóvenes no nos discriminan. No nos dan oportunidades de estudio, no nos dan oportunidades de conseguir trabajo. ¡Suscríbete al canal! Soy un soñador, en búsqueda de la verdad. En primera instancia mi sueño se llama libertad. Que en todos los rincones de Colombia mi nación, cada niño tenga el derecho a la educación. Sueño en los campos. Maravilloso que vengan aquí a cantar la tabla y he oído debates de más calidad que los de los honorables. Obvio, brother, si se cuento ya no quieres más. No me hables tan fuerte con guerra, háblame con paz. Para yo poderte dar paz para tu pueblo. Y así no tendrás miedo, ni tú tiendras ni yo tiemblo. Lo que pasa hermano y es que te doy la solución. Para que haya eso primero tiene que haber perdón. Pero otras emociones que hay en el corazón. Necesito una gata chista a sacarme este dolor. Los problemas me enseñaron que la vida es muy bella. Todos quieren caminar, pocos quieren dejar huella. Huella, huella. Nosotros creamos redes con las organizaciones juveniles que también trabajan desde el arte para las transformaciones. Hacemos redes para el intercambio y el fortalecimiento mutuo. Transmitimos nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestros aprendizajes. Y ellos a sí mismos nos transmiten el conocimiento que tienen de los contextos y las nuevas formas de hacer las cosas. Las nuevas visiones del mundo. De esa forma podemos trabajar de manera integral, de manera holística, para dar respuesta a las necesidades que hay en esta comunidad. Nosotros después de terminar el proceso con Ayara, nos pensamos como que en tener adelante un proyecto similar, pero que fuera un proyecto más desde nosotros. Decidimos asumir este espacio como Casa Vida. Queremos que eso se convierta realmente el día de mañana quizás en una universidad de artes urbanas en el país y que pueda venir gente del resto del mundo a formarse acá o traer profesores de otras zonas del país o de Estados Unidos, Europa, a que compartan sus conocimientos. La Unión Saoja Ayara tiene una metodología de que siempre nos hablaban, su metodología de alto impacto social, con el hip hop. Entonces nos llevan y nos muestran cómo es que lo hacen. O sea, no solamente nos contaron cómo era la metodología, cómo se estructuraba. No, que nos llevan a verla, a vivirla, a entender lo que causaban los pelados. Nosotros nos venimos, ya no es, llegamos de cualquier manera y solamente vaya a un taller, sino venga, hay que planear el taller antes, hay que evaluarlo después, hay que mirar si lograr el contenido que queríamos. Todas esas experiencias acumuladas con Ayara, esas relaciones, esas cosas le veo bastante, digamos, a cómo poder afrontar una reunión con una persona, digamos, del Ministerio de Cultura o cómo poder, digamos, gestionar de una manera clara. A través de este proceso, de este conocimiento, de tener el gusto de conocer a la familia Ayara, a la UDM, se ha creado lazos de confianza, se ha creado que el hip hop se ve como una empresa y como una industria y que realmente esto educa. Y transforma la realidad de muchos jóvenes, niños y adolescentes que se acercan a través del hip hop. Gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la OIM, logramos cualificar nuestras metodologías, logramos hacer más eficientes nuestros modelos de intervención, mejorar nuestro sistema administrativo, poder ser más técnicos y desde ahí convertirnos en los socios idóneos que el país necesita, que el gobierno necesita, pero sobre todo manteniendo el espíritu, la pasión y la credibilidad de parte de las comunidades hacia lo que hacemos y el cómo lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!